Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos aretes en la técnica sew cash con borla. Les recuerdo mi nombre, Brooke Bernal, soy empresaria y diseñadora de accesorios. Los invito a ver la lista de materiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos quede más segura nuestra piedra. Entonces, ponemos un poco de silicona generosa. Ponemos nuestra piedrita y luego le vamos a poner el cordón que veamos que resalta más el color de la piedra. En este caso es este que es de color beige. Ponemos nuevamente silicona alrededor de la piedra. Ok. Ponemos nuevamente silicona. Cada vez que vayamos a poner nuestro cordón, ponemos silicona alrededor. Teniendo cuidado de no ir a manchar nuestro cordón. Ok. Ahora ponemos, digamos que nos queden las puntitas iguales y ponemos nuestro cordón. Si ven que no, si ven que no, si ven que no, si ven que no, si ven que les queda muy difícil trabajar con las uñas, podemos trabajar con nuestro palito de naranja y vamos limpiando. Entonces, cerramos bien que nos quede nuestro cordón y ahora ponemos, mira que nos falta un poquito de silicona. Ponemos el otro que va a ser de color beige. Ponemos silicona para que nos quede nuestro proyecto bien seguro. Lo mismo. Con mucho cuidado que no se nos vaya a subir el pegante hacia arriba. Entonces, cerramos y nos limpiamos. Aquí podemos ayudarnos con el palito de naranjo para que nos quede bien segurísimo. Ahora vamos a poner, vamos a hacer como una especie de orejitas, entonces le vamos a poner silicona acá y acá y vamos a ponerle nuestras piedritas de cristal. Aquí tenemos uno, le dejamos caer y le ponemos la otra al ladito. Y lo que hacemos es que abrimos nuestros cordones y vamos subiendo. Le ponemos silicona, aquí se nos untó un poquito. Vamos a quitar con nuestros palitos y al final lo que podemos hacer si se subió la silicona a nuestro cordón o a la piedra es que cogemos un copito con alcohol y limpiamos. Y ahora ponemos otro poquito de silicona aquí y ponemos, subimos el otro cordoncito, ponemos un poquito de presión acá a este lado y hacemos otro, repetimos lo mismo, cala, silicona. La silicona que vayamos a manejar que sea más bien espesa para que nuestro proyecto nos quede muchísimo más seguro. Es súper chévere porque tú te puedes hacer tus aretes para tu outfit de los colores adecuados de la blusa, por ejemplo, que hayas escogido. Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar para meterle este sobrante en la parte de atrás. Necesitamos unas tijeras que tengan la punta como esta para poder llegar a lugares un poco incómodos. Entonces, cortamos por acá y le vamos dando como la formita a nuestro arete. Ok, ahora hacemos lo mismo para este lado. Ok. Ahora vamos a sacar este, hacia acá y cortamos por este ladito. Lo que hacemos es que igual metemos estas orejitas acá detrás. Esto es muy sencillo porque si queremos, lo que podemos hacer es que le damos la forma completa. Entonces, por ejemplo, le volvemos a pegar este acá. Tú miras la forma que le quieras dar. Entonces, primero llevamos este, el beige, el café. Entonces, tú lo puedes bajar hasta acá. Y lo mismo puedes hacer con este y lo bajas hasta acá. Y aquí, este, lo metes y lo cierras. Entonces, así también lo podrías hacer. Entonces, este yo lo voy, solamente lo voy a trabajar aquí. Y ahora, esta partecita. Lo cortamos. Vamos, vamos a correr un momentito esto. Que nos quede bien, que no se nos vaya a notar la base donde pusimos el arete. Y la mandamos entrar para la parte de atrás. Aquí nos hace falta un poquito. Podemos limpiar con nuestro paño. Ahora, cortamos. Que nos quede bien. Y mandamos para atrás. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es cortar lo que nos sobró. Siempre dejando un poquito para pegarlo en la parte de atrás. Entonces, esto es lo que nos lo pegamos. Aquí. Y luego vamos a cortar el otro. Cuando cortemos, Entonces, lo que hacemos es que cortamos y cauterizamos. Para que no se nos vaya a ir el cordón. Que quede bien seguro. Entonces, bueno, hasta aquí. Ya lo tenemos. Aquí le podemos cortar este poquito que se nos queda acá notando. Esto es cuestión de pulirlo. Entonces, de este sobrante, nos sobró un poquito de cordón. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo cauterizamos. Y acá tenemos la burla. Entonces, lo puedes hacer de esta manera. Le puedes pegar la burla con la misma silicona, quitándole la argolla. O, como lo voy a hacer yo. Le metes el cordón por la argolla. Así. Te quede aquí planito. Y lo vas a poner acá. Que te quede más o menos a esta distancia. Entonces. Lo vamos a medir. Yo creo que aquí, así se ve bien. Se ve lindo. Entonces, le vamos a pegar el cordón. Y pegamos este, el que cortamos. Y lo podemos aplanar un poquito. Para que quede más seguro. Perfecto. Ahora le ponemos silicona. Aquí. Y le ponemos nuestro cordón. Si vemos que de pronto nos quedó muy, muy largo. Le podemos cortar un poquito más. Y la idea es que por detrás no quede abultado, sino que nos quede lo más plano posible. Lo pegamos. Lo pegamos. Le hacemos un poquito de presión. Y así nos estaría quedando. Y ya por último, son como detalles, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es limpiarlo con alcohol y un pañito. Y ya cuando lo tengas así, ya lo que sigue es cerrarlo. Entonces, tenemos nuestro paño, que en esta ocasión le pegamos por la parte acanalada. Ya no va a ser por la parte peludita, porque esto va a quedar en la parte de atrás de la areta para que se vea lindo. Y tenemos nuestra base. Yo escogí una base plana, para que sea más fácil y quede más seguro la areta. Ya hay diferentes materiales. Lo puedes conseguir en golfi, lo puedes conseguir en bronce, en acero o en fantasía. Ya es lo que a ti más te guste. Y nuestra tapita. Entonces, lo que hacemos es que medimos más o menos cuánto se nos va a dar para cerrar nuestro proyecto. Entonces, lo podemos hacer por aquí. Lo corto. Y mido. Ok. Entonces, nuestra... La idea es que nos quede centradito. Entonces, ahí está bien, está perfecto. Entonces, le ponemos silicona. Le ponemos buena silicona para que no se nos vaya a abrir. Y le ponemos silicona a nuestro paño por la parte acanalada. Y le metemos el topito. Para que quede más seguro. Entonces, ahora lo que hacemos es que le ponemos nuestro... Más o menos ya calculamos que nos quedará en la mitad. Y le hacemos presión para que seque. Tenemos que tener cuidado para que no se nos vaya a untar la borla de silicona. Y cortamos. Entonces, vamos a cortar, dándole la forma a nuestro arete. El que se mueve es el arete, no la tijera. Aquí. Tenemos cuidado que no se nos vaya a manchar por detrás. Así. Y... Ya es como pulirlo, arreglarle detallitos, limpiarlo. Lo podemos hacer de muchos, muchos colores. El cordón de Soutage, más o menos, viene en aproximadamente 30 colores. Entonces, ya jugar con los colores, mirar cuál es tu color preferido. Y este sería el terminado del arete. Así queda muy, muy bonito. Unos colores neutros. Así quedaría tu arete. Más o menos le puedes dar unas dos horas para que seque y ya lo puedes usar. Le pones su tapa. Y listo. Aquí nos quedó nuestro arete conforme. Entonces, recuerdo mis redes sociales. Estoy en Instagram como bebérayalpiso, bisutería y accesorios. En Facebook, bebé, bisutería y accesorios. Un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!